Tristes noticias para Carlota Corredera y su marido Carlos de la Maza. Se anuncia su separación, no la han anunciado ellos, aunque los medios dicen que Carlota Corredera va a emitir un comunicado en un breve periodo de tiempo. Las causas de la separación no se saben, pero se intuyen en este sentido. A ver, han sido 11 años de matrimonio, tienen una hija en común y bueno, pues parece que efectivamente desde que Carlota Corredera fue despedida de Mediaset, ella se intentó reinventar creando una productora, que ahora, bueno, pues a ver un poco qué es lo que pasa. Tienen un documental en la nevera de niños de la Biogen, ha producido su propio podcast, pero al final, quiero decir, el éxito hay que buscarlo y hay que trabajarlo día tras día. No es tan fácil como ser una cara conocida y venir a una plataforma digital pensando efectivamente que vas a alcanzar un grandísimo éxito. Bueno, atendiendo a las declaraciones que ha hecho Carlota Corredera en los últimos dos años, desde que fue despedida de Mediaset, bueno, pues vemos un poco que parece ser que las cosas, bueno, pues en el terreno laboral se habían oscurecido. De Carlos de la Maza no tengo ni idea, sé que era cámara de la fábrica de la tele, no sé dónde está ahora, sinceramente, a lo mejor simplemente enfocado en la productora, pero evidentemente, pues eso, no se trata tanto de invertir en medios, sino de intentar hacer un trabajo que interese a la gente. El podcast de Carlota Corredera aquí en YouTube no ha tenido un éxito espectacular. Si es verdad, bueno, pues que un dinero habrá ganado, sí, pero quizás no tanto el que se podía esperar. Ir un poquito en esta industria del entretenimiento por libre sale caro. Ella hacía unas declaraciones hace unos días diciendo que, bueno, que no se arrepentía de nada y que tampoco iba a volver un poco, que para ella estaba cerrada la etapa de Sálvame, que sabía a quién tenía y a quién no, y que en ese sentido, pues que no la íbamos a ver colaborando, por ejemplo, en el ni que fuéramos. Algo que a mí personalmente, pues me llamó bastante la atención. Yo, la verdad, desde que a Carlota la despidieron de Mediaset, que fue de un día para otro, y yo creo que no de las mejores formas, eso es así. Sí, una cosa es que, por ejemplo, y nosotros hicimos muchos vídeos en el canal principal, cuando la docuserie, el documental, Rocío, Contar la verdad para seguir viva, un poco replicándole, dándole la réplica a esos monólogos que hacía ella, un poco estando en contra de ella, por supuesto, pero a un nivel profesional. Yo no llevo, yo personalmente no llevo las cosas, en este caso a lo personal, respetando, por supuesto, lo que pueda opinar cada persona, pero evidentemente, si uno no está de acuerdo, lo puede expresar siempre que sea con respeto. A mí me sorprendió, a mí me sorprendió porque la caída de audiencia de Telecinco coincide en ese verano, precisamente, de 2021, ya acabada la docuserie, y se empieza a acentuar, especialmente por un episodio que ya protagoniza, donde despide en directo a Antonio Canales, que ese año había sido concursante de Supervivientes y lo habían cogido de colaborador de Sálvame, que es verdad que no daba ningún tipo de juego. Claro, al enterarse de todo esto, pues él lo percibió como una humillación. A ver, él al final es artista, hay determinadas sensibilidades. Bueno, yo, Antonio Canales, en muchas ocasiones lo he visto muy excéntrico, muy contradictorio, un poco como todos estos bailarines, pero bueno, la verdad es que hubo un rechazo de la gente a este tipo de actuaciones y coincidió, ya digo, con esa bajada de audiencia del programa y de la cadena. Ahí parece ser que fue cuando más se acentuó el principio del fin para Telecinco. Los directivos pusieron la cabeza de Carlota en bandeja de plata, le siguieron haciendo una serie de feos, como por ejemplo retirarla de las labores de presentación del segundo documental de Rocío Carrasco, la segunda docu-seria. No me acuerdo ahora cómo se llama. En el nombre de Rocío lo he tenido que buscar, ¿eh? Se nota que hace tiempo que no hablábamos de estos temas. A ver, fueron los inicios del canal, pero para mí son un poco historia antigua, porque sí, quiero decir, hablamos de eso, pero nos hemos podido desarrollar un poco también para hablar de otros temas. Y a mí me parece más interesante porque al final, no sé, yo tengo un poco la percepción de que alguna gente seguía anclada en aquella época y se creen que en pleno 2024 tenemos que hablar de un programa de hace tres años, ¿no? Pero bueno, hubo una serie de feos, terminó con su despido y regresó un año después para presentar un programa también producido por la fábrica de la tele, quien es mi padre, que no estaba mal el programa, pero bueno, ya digamos que no era lo mismo. En cualquier caso, bueno, pues ella se reinventó, es verdad, ella no está en el paro, ni mucho menos, colabora con Lourdes Maldonado en Radio Nacional de España, en una tertulia, tiene su podcast, con la productora están haciendo cosas, pero ya digo que sí, que se echa de menos un poco, seguro, en la economía familiar el trabajo diario. Yo, sinceramente, siempre he sido muy crítico un poco con su figura, pero es que ella percibe todo como, no sé, quiero decir, ella ha sido, diría que hasta creadora de Sálvame, ¿no? Entonces, ella siempre ha llevado mal un poquito las críticas que se hacían. A ver, Carlota, es verdad, que era la directora de los primeros Sálvame, diarios del Deluxe y donde se consiguió más audiencia. Y es verdad que mucha gente habla bien de ella como redactora, como directora, en este caso, pero dentro de la televisión. Pero luego yo creo que se construyó un personaje con el que alguna gente empatizó en un principio, pero yo no le veía la más mínima empatía, ¿no? Empezó primero con el tema de la gordura, ¿no? Y arremetió aquí contra una compañera, yo soy una pringada, porque le hizo un vídeo que, bueno, Carlota estaba gordita, adelgazó. Luego nos dio la tabarra con un libro que sacó para adelgazar y todo ese rollo. Tuve una crítica en un vídeo viral, en este caso, de Yo soy una pringada. Bastante divertido, hay que decir. Pero bueno, ella no se lo tomó bien en su momento. Creo que no se lo toma bien ahora. Y me parece un poco curioso. Yo la veía que día sí, día también, hablando en Sálvame de lo mismo. Ya si no era como presentadora, como directora, como autora, en fin. A mí se me hizo muy pesado. Y luego, tampoco cayó bien que el Cámbiame, que presentaba Marta Tourné, pues se lo diesen a Carlota Corredera en ese sentido. Que luego Carlota Corredera, posteriormente, bueno, pues volvía a engordar. Pero bueno, que estos son un poco las cosas de la vida. Pero es verdad que se ponía muy intensa con unos temas que yo creo que no interesaban. Bueno, no es que no interesasen, sino que ella misma le daba bastante importancia. Yo tengo que decir que cuando la despidieron, no por sentir culpabilidad, porque es verdad que le habíamos dedicado muchos vídeos, pero fue cuando empecé a pensar, ostras, a los de Mediaset se les está yendo la olla. Yo tampoco deseo el despido de absolutamente nadie. Yo no soy de lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Si defiendo una cosa, la defiendo para todo. Si ataco una cosa, ataco a todos los frentes. Entonces, bueno, pensé que no estaba en su mejor momento y decidí ahí cortar y dejar de hacer vídeos sobre ella. Pero bueno, luego es verdad, sacó el podcast. Aquí en YouTube no ha tenido mucho éxito. Sí le ha dado dinero, pero tampoco una cosa brutal. Pero bueno, así es un poco la trayectoria de Carlota. Hay gente que me dice que sí, que es buena gente. Y que bueno, desde determinadas trincheras, y yo hablo por mí, pues que fuimos un poquito injustos con ella. Yo creo que era una réplica, en este caso, a la docu-serie. Había un debate en la calle, había un debate mediático. Y no creo que ninguna opción se impusiese realmente. O sea, quiero decir, hubo polarización. Ahora que se critica tanto, en ese momento lo que hubo fue polarización, pero ya está. Yo sinceramente creo que trabajo en este sentido, pues no les va a faltar. Ni a uno, que es cámara de televisión, ni a ella, que bueno, pues quiero decir, al final es periodista, puede tener una empresa, una productora. Si no sale bien, se cierra la productora y a buscar trabajo como todo hijo de vecino. Pero bueno, yo creo que en este sentido tienen una prioridad, que es la niña. Yo creo que harán las cosas bien en este sentido. Y bueno, pues simplemente decir esto y a la espera de este comunicado de Carlota, donde no sé si dará más razones, yo personalmente creo que no. Pero bueno, lo mismo hasta nos encontramos con un desmentido. Pero ya digo que son varios medios los que afirman, según fuentes próximas a la pareja, que efectivamente, bueno, pues se han separado, se han divorciado. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué le depara el futuro a Carlota Corredera.